Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de androba llamado Dragon Ball Z Fighter El juego es offline, vemos aquí el ranking, mejoras, nivel evidentemente interrogatorio No hemos jugado todavía ninguna partida, vamos a ir a jugar con otro computador, torneos, tienda y mejoras Vamos a ir a las mejoras, le he puesto aquí un puntito aquí a Goku, vemos ahí personajes Realmente para empezar solamente nos deja usar o a Goku o a Vegeta, los otros de momento están bloqueados No sé por qué, al entrar en la tienda se me cierra el juego, esta bug He probado ya varias veces, todas las veces pasó lo mismo, se cierra el juego y no me deja hacer nada Vamos entonces aquí a mejorar a Goku Vemos las monedas que nos consume, vemos arriba las que tenemos, vamos a probar al tope Un nivel máximo ya vemos ahí, 60 de momento Y para atrás Player VS Computer Vemos ahí, Taphir, Goku Enemigo Ah, bueno, tenemos que llevar a 2 Aparentemente, usamos 2 Pensaba que este será el enemigo Parece ser que no Son los únicos que tenemos, lo he dicho Seleccionar etapa Ahí las tenemos Y está Vamos a ir a la primera, vamos a ver cómo va esto Cargando Tengo que configurar también un momentito Los controles Vale Ahí estamos Y realmente si es contra Vegeta No es del mismo equipo Si es contra Vegeta, vale Vale, ya viene configurada Pablo Stacks Eso es nuevo Vemos ahí punetados, patadas Y tenemos para saltar Está turnando por todos los lados Player 1, si no me deja animo verme Eso es otra cosa Salta, salta, salta Uy Medio tiempo para evadirlo Me lo comí así Vale, básicamente este de aquí No sale aquí Es el ataque especial Ah Tengo que configurar el salto Que no lo tengo No viene configurado Es así Ah, sí, sí que viene Sí que viene, no lo había visto Vale, damos para arriba Sí, sí, sí está configurado Me ha madido ahí demasiado A ver si lo engancha Bien Ganamos Justitos del todo Justitos del todo Vemos ahí cómo gana experiencia Y cargando Y si queremos cambiar oponente No sale un anuncio antes Vale, cerramos el anuncio Y por ejemplo Vale, nosotros seleccionamos a Goku Solo tenemos Goku y Vegeta Y oponentes Sigue solamente dejándonos Seleccionar aquí a A Vegeta o Goku Vamos a probar esta vez contra Goku Mapas Mapas si nos dejan cambiarlos O no Vemos ahí Ah, claro Es que todavía no he marcado aquí a Goku Espera que no me deje seleccionar Para jugar contra él Vale, marcamos Y mapa Venga Este de aquí Seleccionamos Y comenzamos Vale, ya sabemos Un poquito más Como a la cosa Si no me da tiempo aquí nada Aléjate, aléjate Me ha chafado ahí Contra Dale otra vez Dale otra vez Juan, go Dale Pero enganchado cuando esté abajo Vale Bueno, esta le dio más o menos bien No, no, no Salta, salta Parece que estamos usando prácticamente todo el rato la habilidad No No me deja moverme Ahora sí te engancho bien No Vamos a perder Vamos a perder Estamos ahí ajustados el todo Sí, esta la perdimos Esta la perdimos Nivel S Vale Le da para subir de nivel Y otro anuncio Lo malo ya vemos que tenemos bastantes anuncios Y luego vamos a ir para atrás Torneo, por ejemplo 10 juegos Recompensas Mil monedas Seleccionamos Pues Goku Es el que tenemos con más nivel Y ahí vamos A ver si llevamos contra Más rivales Lo que pasa es que tarda bastante en reaccionar Goku desde que le vamos a pegar Hasta que pega Engánchalo ahí Eh, me ha dio la habilidad esa Qué mal Igualmente ya está fuera Aparte vemos que Raíz es de nivel 1 Y nosotros estábamos a nivel 26 Lo bueno es que si ganamos Nos dan esas mil moneditas Y otro anuncio Y ya por otra Dale, por abajo Ahora Eh, me chafó Nivel 7 Vemos que ya Picoletre un poquito más de nivel Ahí está Eliminado Lo bueno es que le sacamos un montón de niveles A los rivales de momento Entonces Es bastante fácil de acabar con ellos Sabemos que experiencia Tampoco nos da mucha Da mucha más experiencia De la otra forma Lo malo también es que tenemos anuncios Cada Después de cada batallita Ahí Enganchalo guay A ver si se lo comió bien Cuidado Bien, bien Abadimos guay Y la volvemos a tener lista Ah Me he abadido ese golpe Y eliminado Bien Nivel A Nivel A Para 175 de experiencia Y otro anuncio Venga Por otra Nivel 19 Quedao Vale Vale Este se lo escogió bien Y ahora me los comió Y ahora me los comió Te toca Seguro que me lo voy a abrirlo como puedo Ya está listo esto Dale Ahí estamos Se acabó Bien, bien, bien Ya empiezan a darlos más experiencia Y de momento seguimos quedando fácil Venga A por este A ver Trunks ¿Qué sabes hacer? Apártate 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 Este me ha abierto demasiado Dale por abajo Bien Ahí llega Ahora se cae Venga Esta vez si te lo comes guay Ya vemos que ya está a nivel 27 Bueno, 26 Que diga Cuidado Bueno Por lo menos le va a dar bastantes golpecillos Lo que se pudo Eso es Engánchalo ahí Uy Se me la co... Venga que ya lo tenemos Y Un golpe Ya está Se acabó No ¿Cómo que no? Ahí está Al fin Ahora sí 27 Que casi ya estamos al 28 Y a por otra Contra Goku Se empieza a atundar Nivel 36 Este me va a dar la lata Cuidado Cuidado No No, cuidado Salta Salta Huye Se toca campeón Pero me ha bajado una burrada de vida Vemos que el nivel se nota una burrada No Salta aquí Salta aquí No, estoy muerto Este se acabó Este me acabó Hasta llegamos Hasta llegamos Match 6 Y aún quedaban 4 más Hay que subir más el nivel aquí al amigo Necesitamos subir más el nivel a Goku Y antes de terminar Vamos a ver como Este se cierra O no Vamos a ir a la tienda A ver si esta vez carga Lo he dicho Se cierra Pues nada más En principio lo dejo aquí Nos vemos Chavales Chavales